Hola, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Imperator Rome, vamos a hablar de varios temas, el primero es el rework naval que es bastante tocho las cosas como son, pero bueno como ya sabéis, como dije en la review, que esto se iba a enfocar el primer parche en el rework naval no creo que sea lo prioritario para solucionar el juego, dicho lo cual tiene buena pinta pero insisto, no creo que sea donde tendría que haber priorizado Paradox antes de empezar vamos a echarle un vistazo al Hotfix 1.0.2 que ya está disponible en el juego si lo actualizáis, lo han llamado Cuntator y bueno, poquita cosa en realidad, un par de correcciones de bugs, que dice que no te permitía coger provincias adyacentes en tratados de paz, han averglado crash relacionados con combates en el Iron Man o algo así, y logros que no saltaban que eran Cincinnati, el asedador, Pax Eterna, el sueño de Antipater, hasta el fin del mundo y el hombre que sería rey, película que por cierto os recomiendo echarle un vistazo, dicho lo cual vamos a comenzar con el tema de los barquitos y para que os hagáis una idea va a desaparecer el trirreme como barco único, no quiere decir que vaya a desaparecer del todo, pero va a haber tres tipos de barcos ahora, barcos ligeros, barcos medianos y barcos pesados y cada uno de estos van a tener dos subtipos, algunos de estos barcos se desbloquearán mediante tradiciones, de hecho aquí podemos ver uno, las tradiciones griegas que dice el mío es más grande que el tuyo y Ct permite construir los mega polirremes, vale, pues ahí tendríamos una de las nuevas unidades, que bueno, no sé qué tradición griega va a sustituir aquí, pero bueno, nos dice durante cientos de años los reinos helenísticos intentaron superarse uno a otro al crear grandes y grandes barcos, desde el gran cuadrirremi hasta los barcos de guerra de Monoptablo hasta el Tesaróctenes, una monstruosidad de dos cabezas que se rumoreaba que requería de una tripulación de al menos 4.000 hombres, las habilidades de los creadores de constructores de barcos griegos no tuvieron comparación durante la época helenística, pues ahí lo tengo, entonces en ese sentido tenemos barcos nuevos, dicen efectivamente que se rompen en tres categorías, cada uno va a tener distintos roles, van a ser mejores en una situación u otra, por ejemplo, os adelanto que va a haber ríos navegables con la siguiente actualización, por ejemplo, los barcos ligeros van a ser muy buenos defendiendo en río, vale, una vez estén en un río, pues ahí están. También tienen unos números relacionados en función de la cantidad de tropas de maniobra que tienen, entonces básicamente la formación de los barcos va a funcionar de manera muy similar a la de tierra, en ese sentido si le echamos un vistazo aquí en nuestras armadas podremos poner barcos en los flancos, barcos en el frente liderando la formación, etc. Vamos a echarle un vistazo a los tipos de barcos, como veis tenemos los ligeros, los medianos y los pesados, vale. Los ligeros dicen que tienen extra daño, extra la moral, mucha maniobra y son útiles en los flancos y posiblemente en la línea de frente. No requieren madera para construirlo, esto es importante, la madera la van a requerir los barcos más potentes. Y los barcos ligeros son los siguientes, el liburnio, vale, que hace poco daño pero hace un gran daño extra la moral, tiene 6 de maniobra y le permite marcar como objetivo a los barcos que están más lejos en la batalla. Y el trilere que básicamente sería un barco un poco más caro y hace más daño que el liburnian y tiene un poquito menos de maniobra. Los barcos medianos tienen 4, 5, 6 y 7 de maniobra, vale. El primero es el tétere y el tremiola, que dice que no son buenos especialmente en nada, pero tampoco son malos en nada y tienen 3 de maniobra. El exere, vale, que tiene extra de daño por fuerza y tiene 1 de maniobra. Y finalmente los barcos pesados que son los octeres, que dice son caros y pesados. Son el elefante de guerra de los mares, ojo, son potentes estos. Recibe daño extra, hace más daño contra todo y tiene 0 de maniobra y no puedes utilizarlo especialmente contra nada. Y el mega polireme, que son especialmente caros, representa los barcos de tamaño de 10 y todavía más altos y es el que más daño por fuerza tiene y puede crear una ruptura en los fuertes costeros, vale. Es decir, si nosotros ponemos un barco o un mega polireme de estos en un puerto que tenga fuerte costero construido, lo podemos destruir, vale. Estilo descarga de artillería del Europolens 4, que por cierto era una característica de pago en el EU4. Pero bueno, ahí lo tenemos. Aquí tenemos una de las nuevas batallas, ya veis como ahora hay dos diferentes líneas de frente y hay barcos que se van a posicionar en los flancos. Y bueno, nos dice aquí que cuando un barco alcanza 0 de moral y tiene 0 de fuerza, hay una probabilidad de que sea capturado, pues básicamente si se captura deja de estar en el ejército de un barco y pasa a estar en el ejército de la otra flota. Tácticas navales, pues por supuesto también va a haber tácticas navales, mismo estilo que las de tierra, dará bonuses a unos barcos concretos y no le otorgará bonuses a otros y escalarán en función de la cantidad de barcos que tengamos y vendrán bien contra unos u otros. Entonces bastante curiosas porque son un tiburón, un pulpo, un cangrejo, un delfín y una foca, creo que es esto. Y bueno, tienen distintos nombres, ¿no? Y bueno, veremos cómo acaban llegando traducidas al español, pero bueno. En fin, que digo que el The Work Naval en sí es muy tocho, las cosas como son, pero bueno, que no está mal. Bueno, echarle un vistazo aquí a todas, pues supongo que nos las detallarán en el futuro, ¿no? Pero bueno, por decir los nombres, ¿no? Antes de pasar, asalto frontal, envolvimiento naval, choque cercano, harassment es como hacer daño a distancia e intento de ataque. Bueno, si las tenemos, irán más o menos bien para unas cosas u otras. Y tienen también habilidades que haremos uso de ellas utilizando poder militar. Por ejemplo, aquí estamos viendo el asediar un puerto, asaltar un puerto, nos cuesta 30 poder militar. Los Panapolis, supongo que es el puerto al que está asediando, perdería 30% de fuerza y se añadiría una brecha en el asedio de tiros, ¿no? Que es el asedio que se está realizando, de modo que ese asedio probablemente termine mucho antes. Son las siguientes las que nos anuncian, parece que se ven tres, o entiendo que solo va a haber tres de momento, ¿vale? Que son capturar un puerto, que dice que tenemos que tener cinco barcos pesados presentes y tomaríamos el control directamente de un puerto que no esté fortificado. Muy interesante, es como decir que la tripulación de estos barcos asalta en el puerto, asaltar un puerto, lo hemos visto. Bueno, Raid es como... es que Raid es un asalto, pero es que la siguiente se llama Asalto Portuario, ¿no? Entonces es como invadir un puerto y lo otro es asaltarlo, no sé. Pero bueno, el de Raid Port ya lo hemos visto, que es este de aquí arriba, y el de Asaltar un puerto es una habilidad que permite ser utilizada en un fuerte nivel 1, con el que haya presente un mega polirreme con su fuerza total presente, ¿no? Reduce el nivel de fuerte por 1 y también reduce la fuerza de las hipergaleras en un 20%, pues supongo que debilita un poco a los barcos que están presentes. Y... no sé y seguir... bueno, vamos a seguir nuevos mapas, hay tres mapas nuevos, si no me equivoco, relativos a la lucha marina. En este sentido, pues vemos en qué zonas hay un tipo de mar u otro, pues para tratar de desarrollar las batallas navales como nos interese. Ahí lo tenemos. Y finalmente los ríos navigables, que lamentablemente en esta imagen no se ven, ¿vale? En esta imagen... perdón, esto es otra cosa. Si esto es el rango naval, esto es a donde podemos... es un mapa en el que podemos ver a donde podemos mandar las misiones navales. Bueno, esto los ríos navegables, que aquí efectivamente vemos como ríos... unos barcos están navegando por el río, pero visualmente no va a ser así, visualmente esta es la versión que ya tenemos en el juego, pero tienen que cambiar los ríos, ¿vale? Tienen que hacerlos más profundo y esas cosas, están en trabajo. Vale, y finalmente el terreno naval, pues aquí sigue lo que me está refiriendo antes, ¿no? Distintas zonas, pues más costeras, más de mar abierto, más de océano, en los que habrán unos modificadores o ausencia de ellos. De hecho, aquí los tenemos. Mar abierto, no hay modificadores al combate. Mar costero, se utiliza en archipílagos y en áreas adyacentes a la tierra, tiene ventaja para los defensores. Y terreno de los ríos, que dice aquellos ríos navegables, le darán bonificadores a los defensores y favorecerán a los barcos ligeros, ¿vale? Y finalmente el resto que se menciona en el vídeo, en el diario de desarrollo, lo vamos a dejar para otro vídeo que es relativo a los augurios y a las religiones, cambios que vimos un poco ya en el vídeo de Johan, pero bueno, ahí está para... os dejaré el link en la descripción de este diario de desarrollo por si alguien tiene especialmente ganas de verlo pronto. Es que no sé cuánto rato llevamos de vídeos por dedicar cada vídeo a una cosa, más que nada, ¿no? En fin, chicos, muchísimas gracias por llegar aquí. Por supuesto, pediros que si podéis apoyar la causa de ir a la Paroxcon es más que bienvenido. Hay links en la descripción y poquitos más. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.